Todos estos personajes usted ya los conoce, pero ¿por qué motivo? ¿Por su labor de abogados o como personajes faranduleros? La respuesta es clara, todos ellos son o bien dicho eran prestigiosos abogados de la farándula criolla, su salto a la fama sin duda ha sido gracias a la televisión, donde por X motivos salen hablando y defendiendo a nuestros famosillos por sus conflictos judiciales, pero algunos de ellos ya ni siquiera se asoman por los centros de justicia. Por ejemplo, Aldo Duque se hizo conocido en nuestro show business en 2001, defendiendo a una de las mujeres más faranduleras de nuestro terruño, Anita Alvarado. Según contó el mismo licenciado, el polémico caso de trata de blancas que se le vinculó a la geisha el mismo año fue su trampolín a la fama. Trece años lleva siendo invitado a programas de cotilleo y le gusta, pues obvio, si con su sombrero en la cabeza el profesional no deja de recibir buenos dividendos económicos. Aldo Duque, que me parece un personaje televisivo potente, su manera de hablar, aunque haya tenido un problema cuando niño, me encanta su forma de hablar de las mujeres como él, como él puede embellecer a una mujer con sus palabras, no teniendo tanta, con todo respeto por supuesto, tanta belleza como la tiene Carlos Durán, pero si tiene una belleza interior maravillosa y un ángel que no lo tiene nada. Carlos Durán es otro de los abogados que ha saltado la fama gracias a la televisión, aunque este se hizo más conocido por su romance con él y de caso en el año 2000, pasando por varios sedes de televisión, incluso siendo panelista del programa El Termómetro de Chilevisión, donde se consagró profesionalmente y ahora vuelve a mostrar sus conocimientos en la pantalla chica, cuando le toque opinar sobre los famosillos en alfombra roja prime, siendo uno de los panelistas de dicho espacio. ¿Qué tal? Me parece que son gente que viene a mejorar un poco esta televisión farandulera, que ya está muy criticada, muy manoseada y todo, pero han habido tantos temas faranduleros que han terminado en tribunales que yo creo que la presencia de un abogado en un panel de televisión no enriquece. Y para qué hablar de Andrés Longton, quien finalmente siguió los pasos de su hermano Arturo, quien se hizo conocido en la granja en 2005, de ahí en adelante no paró con los realities, al igual que el ex de Vilma González, quien se sacó el terno en la corbata para entrar de lleno a la farándula, siendo parte de Mundos Opuestos 1, Pareja Perfecta y Mundos Opuestos 2, encierros que le han dejado buenos dividendos económicos, al igual que los eventos discotequeros, gracias a polémicas y romances que se le han generado este último tiempo. Andrés Longton es el pololo de la chica española, o sea yo, mira, como televidente, porque ya no te hablaría como persona en la televisión, como televidente yo a Andrés Longton lo encuentro súper simpático, pero entiendo que es el hermano de Arturo y el pololo de la española, o el ex pololo. Bueno, debe ser más lucrativo hasta y si es así me alegro por ellos. Otro de los nuevos en este medio es Rodrigo Wenright, el licenciado no solo conoció los estudios de televisión, sino a varias chicas guapas, entre ellas Pamela Díaz, con quien pololeó cerca de 3 años y medio, pero terminaron gracias al gustito del profesional por la TV. Otra fue Mariana Alcalde, con quien alcanzó a pololear 3 días, y así un sinfín de féminas que este medio les da bondadosamente. Pero, ¿por qué dejarán sus carreras de lado? ¿Será el dinero que se mueve en televisión o simplemente el gusto personal por las luces? Me parece bien, yo creo que es entretenido, ya está bueno que en la televisión llegaran también otras disciplinas, otros profesionales, aportar otros puntos de vista, y además que es entretenido porque nos vienen desde la postura más docta y más reflexiva, sino que también se abren a conversar sobre distintos temas, y siempre la visión de alguien que viene de otro mundo, distinto a la televisión, es provechosa. Bueno, me parece perfecto que por lo menos podamos variar la opinión con argumentos legales, así que es fantástico. Pero ojo que también existe el caso de las licenciadas, sí, tal como escucha, Carmen Gloria Arroyo y Macarena Venegas, ambas abogadas hacen de las suyas en televisión, pero sin dejar de lado su profesionalismo por las leyes, ya que ambas participan del show business, coanimando los matinales de Mega y Televisión respectivamente, pero a la vez se lucen como abogadas en sus distintos programas, Veredicto y La Jueza. Pero, ¿estos personajes qué tan faranduleros pueden llegar a ser? ¿Qué tanto les conviene dejar sus carreras de lado para ser parte de este espectáculo criollo? ¿Serán mejor remunerados que en su función de abogado? ¿O simplemente es el gusto por las luces, la fama y lo que esto conlleva? Yo creo que pasa por el gusto de la televisión, porque es lo abogado, yo tengo entendido que gana muy bien. ¿A la gente le gusta la televisión? Sí, creo que le gustan las luces. Yo creo que es una mezcla de tres cosas, las que tú nombraste, que es en definitiva el gusto por la televisión sin duda, por la plata que podéis ganar, y además por el interés genuino de poder manifestar sus ideas en una televisión donde durante muchos años no había ideas, no había temas, no había propuestas de opinión, era todo muy callado, muy selectivo, muy empaquetado, entonces creo que esa mezcla de los tres elementos genera la presencia de ellos. Bueno, sea como sea, lo cierto es que los abogados se tomaron la pantalla chica y nuestra farándula criolla.